Otro de los afectados por la pólvora son nuestros animales. Muchos de nosotros no sabemos qué hacer cuando las mascotas se alteran por el ruido de estos artefactos. Un proyecto de ley regula y prohíbe el uso de esta en reservas naturales y zonas residenciales. Muchos de los colombianos desconocemos las dinámicas y tratamientos adecuados para controlar el estrés que produce el uso desmesurado de la pólvora y sus efectos nocivos en nuestras mascotas. La doctora Carolina nos va a dar unas recomendaciones para que en este fin de año tengamos mucho cuidado y mucha precaución con nuestros animales de compañía. Recordemos que ellos hacen parte de nuestras familias y cuidarlos es parte de nuestra labor como colombianos. Bueno, hay varias recomendaciones. La primera es evaluar si el grado de estrés es alto, medio o bajo. Si es bajo podemos hacer uso de terapias florales como por ejemplo el rescate, el remedio de urgencia. Podemos usar flores de vac, podemos usar aromaterapia como la lavanda o la manzanilla que están probadas científicamente, que calman a los animales. Un mensaje muy importante es que la gente no utilice sedantes como la acepromacina, más conocido como tranquilán, puesto que estos sedantes pueden producir una relajación muscular en los animales, o sea los podemos ver aparentemente tranquilos, pero los animales siguen conscientes. Pero tampoco para que se coloquen en riesgo los seres sintientes, los animales de compañía, la fauna silvestre, las aves, los perros, los gatos, que merecen el cuidado nuestro. No a la utilización de la pólvora en estas festividades de diciembre y de año nuevo. No utilicemos pólvora, esto afecta rotundamente a nuestros animales, a nuestros seres sintientes y los invito a que promovamos la prohibición de la pólvora. Protegiendo a nuestras mascotas y en general a todos los animales de nuestro ecosistema, la Cámara de Representantes seguirá apoyando toda iniciativa que salvaguarde nuestro entorno natural y mitigue la contaminación auditiva y la perturbación del sosio que genera el uso indiscriminado de estos artefactos.